Decorar es una empresa de diseño y remodelación de interiores, se encarga de todo lo relacionado con los aglomerados, con la madera, ofrecemos los servicios de diseño, corte, enchape y ventas de aglomerado y por supuesto el ensamble, montamos los diseños y montamos las cocinas, clóset, etcétera, todo lo relacionado con la madera. También prestamos el servicio de instalación y venta de herrajes. Tenemos una experiencia de nueve años en el mercado, anteriormente estábamos ubicados en La Tablaza y hace nueve meses estamos acá ubicados en Cabecera. Estamos ubicados en el municipio de La Estrella en calle séptima al frente del asilo El Rosario. Nos puedes contactar en nuestras redes sociales en Instagram como Decorar Cusaz, en Facebook igualmente y en el WhatsApp en el 321-776-3434. Queremos invitar a todos los cigerenses a apoyar el comercio local y la reactivación económica y agradecer a la alcaldía de La Estrella y al proyecto Eleva por esta oportunidad.